Bien, vamos a hacer un alto a esta información, un sismo se sintió hace algunos minutos. En Lima tenemos la información de IGP, Centro Sismológico Nacional, dice lo siguiente Este sismo se registró a las 6 de la tarde con 6 minutos, tuvo una magnitud de 4.8, la profundidad 73 kilómetros y se ha sentido en Chilca, la referencia es Chilca-Cañete en Lima. Ahora, reiteramos entonces la información, 6 de la tarde con 6 minutos, se registró un sismo magnitud 4.8 con 73 kilómetros de profundidad y el epicentro fue en Chilca-Cañete, en la ciudad de Lima. Tomar precauciones siempre, de todas maneras, estos movimientos nos hacen siempre recordar lo importante, es que estar preparados, que ubicar los puntos seguros al interior de su vivienda, en el lugar donde usted se encuentre, ubique siempre en las zonas seguras, evacúe, siempre con tranquilidad y recuerde, si es que tiene lista su mochila de emergencia y si no, es un buen momento para comenzar a armarla. Así que, reiteramos la información, vamos a esperar en cualquier instante si es que hay mayores novedades, sobre todo en este punto al sur de la capital, si es que ha habido algún tipo de afectación material, vamos a esperar los reportes de las autoridades, en cualquier instante volvemos con esa noticia.